Bueno, ha culminado un partido realmente vibrante que hemos vivido en el día de hoy. Vamos a hablar con el arquero del club deportivo, con Gonzalo Velázquez, que realmente hoy tuviste también lo mismo que en el partido anterior, que defender ahí abajo los tres palos, una jugada importante. Bueno, ante todo, buenas tardes. La verdad que es un partido muy duro ante un rival que sabemos que trata muy bien el balón. Pero bueno, creo que supimos controlarlo bien, no nos pudieron lastimar. Y salvo en el final ahí que, bueno, no hacen gol sobre un descuido nuestro. Y bueno, después tuvimos una suerte de empatar un gol de Nico, así que bueno, gracias a Dios no se perdió, que era lo importante. Un partido que creo que en el primer tiempo deportivo lo tapó muy bien, lo marcó bien arriba. No dejó llegar a jugadores importantes como el caso, por ejemplo, del Carmelín, lo que podía gravitar también Esteban Gutiérrez. Sí, sí, sin duda creo que la primera parte, creo que tuvimos la situación más clara nosotros, donde nosotros, ellos no tuvieron espacio por donde entrar, nos sentábamos muy bien parados, mucho orden. Y es como digo, tuvimos la más clara nosotros en el primer tiempo, nos pudimos convertir. Pero bueno, se dio para irnos al descanso y corregir lo mal que se hizo. Así que bueno, lo importante es que no se perdió, que venimos en busca de una remontada. Así que bueno, estamos trabajando en base a eso y encontrar lo mejor para el plantel, ¿no? ¿Va tomando confianza el equipo? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, es un aire nuevo, se ha cambiado todo, así que bueno, esperemos que se ve por esa senda. La verdad que Dante ha propuesto una idea muy buena, que bueno, nos viene muy bien. Así que ojalá que sigamos de esta manera, creo que es un tipo que ve muy bien el fútbol, trabaja muy bien. Y bueno, nosotros creo que de a poco vamos entendiendo el mensaje de él y creo que lo estamos plasmando en la cancha, que es lo que subió estos últimos dos partidos en los deportivos. Y lo bueno también de todo esto, de que también sigue dándole oportunidades a los chicos del club. Hoy debutó justamente Sartor y que también es un pibe que viene de las inferiores. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que, bueno, el cuerpo técnico anterior y este cuerpo técnico le da siempre oportunidad a los pibes. La verdad que Sportivo tiene muy buena cantera y lo viene demostrando, hoy le tocó a Mariano, que la verdad que lo hizo muy bien. Tuvo una clarita ahí que no la pudo meter, pero bueno, eso sirve para que los pibes de abajo, que sigan laburando, que bueno, que su oportunidad la van a tener y obviamente que los grandes van a estar ahí al pie del cañón para apoyarlo. Así que ojalá que siga sacando mucho más jugadores de Sportivo que es para el bien de la institución. Se viene Racing para finalizar lo que es el torneo de apertura y después arranca todo de cero. ¿Qué se espera de eso? Sabemos que es un rival, uno de los más duros de la liga. Entonces vamos a jugar de visitante, así que esperemos hacer bien las cosas durante la semana y bueno, ir allá el domingo a plantearlo de la mejor manera, tratar de sacarnos un punto y a tratar de terminar la primera fase de este torneo de la mejor manera y terminar lo más alto posible para que el próximo campeonato cuando inicie nos regalamos más puntos y podamos hacernos fuerte tanto acá del local y tratar de rejuñar algún punto de visitante para poder lograr un objetivo que es la clasificación a un provincial. Gracias, un saludo. No, gracias. Adiós. 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 ¡Suscríbete!